buenos días aquí tenemos una vista del aeropuerto acabamos de llegar a la ciudad de fe fuera también hay el mismo tipo de decoración o sea una especie de formación de cerámica con las típicas estrellas que tienen ellos aquí está pedro hola y aquí el grupo y está hasta pronto aquí tenemos el palacio real y bueno ya iremos diciendo cómo va la cosa bueno ahí está el grupo pues tocando estas puertas que según dicen son de cedro con bronce cincelado como o sea imitan mucho a lo que es el oro y luego tenemos alrededor un paseo muy muy largo con muchas jardineras palmeras aquí tenemos la entrada al barrio aquí pedro pues como no con un gatito estamos en una en una fábrica de cosas de cerámica y al fila una alfarería se llama no no les gusta estamos en el taller de esta alfarería y aquí estamos en la exposición de esta fábrica de arcila y cerámica donde se pueden ver espectaculares obras de arte hay unos jarrones impresionantes platos de mil colores aquí el grupo que estamos atendiendo las explicaciones del alfarero bueno aquí es nuestro hotel del primer día hay unas lámparas de cristal preciosas las paredes decoradas todas de motivos como de bosque todas de cerámica con una fuente en medio hay carolidos en el suelo una lámpara de cristal de roca es muy bonito bueno aquí está el grupo que el autobús se ha recalentado que vamos hacia el desierto y tenemos 400 kilómetros de recorrido por delante y no llegamos a los 100 kilómetros y el autobús ya ha petado y tenemos la música una música súper guapa flipas estamos en la ciudad de Ifran y nada hemos tomado un café en una cafetería hay muchos jardines está muy limpio la ciudad estamos como en un paseo muy grande que hay aquí ¿no? sí es un paseo enorme sí, sí, sí está chulo seguimos en la misma ciudad y aquí hay unos jardines muy bonitos el sol está siendo bastante fuerte no, no, solo coge la comida del chico del chico que le va y tú que los querías tocar una mona que ha soltado el bebé ahí en el suelo para recoger su poco de los cacahuetes que han caído a los que les daban no, no fotos, grabar, vídeo es vídeo es vídeo sí, es argentino tú mira, tú mira por aquí ha venido a saludar nos hemos parado para ver el bosque de cerros a la salida de Fraim ahí hay el grupo al fondo que está cerca de donde hemos estado dando de comer a los monos sí bueno, aquí hay unos monos que, bueno, como hay trocitos de piel de plátano y algún que otro cacahuete que le ha caído a alguno pues han venido aquí a comer hemos llegado al hotel de Erfurt después de no sé cuántas horas hemos estado hoy con el autocar viendo el medio Atlas que son unas montañas que separan lo que es la parte del desierto de la parte vegetal en medio hay una fuente en forma de una estrella con muchísimas puntas dicen que ahora nos van a oficiar con un concierto de música con un instrumento típico de aquí, de Marruecos y como son negras pues tienen tarbol hay otras que son rojas que tienen hierro y aquí se quedaron incrustados esos animalitos que vivían en el mar y hay tres tipos aquí tenemos el grupo y el guía que nos está explicando lo de los fósiles y ahí a la vista está pues la gran piedra que han sacado que está llena de fósiles y aquí tenemos pues la cantera de lo que son las piedras que están los fósiles esto es un fósil es un calamar es un calamar también es un calamar pero este ya lo han pulido este es muy muy guapo este es trabajado por debajo bueno seguimos con los fósiles y esto es un caracol por dentro está pulido tocando no se puede apreciar en nada pero a la vista se ve la espiral que hace la concha estamos en los 4x4 que venimos que son estos coches venimos porque ya estamos a las puertas del desierto y ahora vamos a un campamento nómada aquí tenemos una jaima es de la gente que venimos a visitar son bereberes bueno aquí es el interior de lo que es la jaima de esta familia y hay la abuela las hijas los nietos y el grupo esta es la chica joven esta es su hija y aquí está la mamá aquí está la mamá aquí está parte de la familia son muy guapas de cara tienen una niña de unos 5 años y un nivel de unos 100 meses aquí está nuestra Mónica hola muy guapas hola aquí los viajeros en plenas dunas del Zouga venimos a prepararnos para montar el dromedario aquí están todos los coches del grupo la era es finísima una cosa muy poco vista hemos hecho un poco de rally por aquí por las dunas muy chulo di hola hola es precioso la cabecita tiene un ojo es precioso qué pelaje que tiene no tienen frío estos cuántos hay muchos me gusta 20 ahora bueno aquí hay el primer grupo de nuestros viajeros saludar saludar ampera miguel ángel adiós hasta la próxima reencarnación hostia que alto está tío está altísimo hostia que aquí bueno este es el primer grupo aquí había subido yo al camello este no problem no problem no problem yo no tengo yo problema ok ya va arriba ostia aquí estamos con los camellos subidos en un camello altísimo una pasada una pasada está muy alto está muy alto estamos grabando a la gente que viene detrás nuestra con los camellos eh chicos de atrás saludar saludar los de atrás bueno ya el sol es más bajo ya se está yendo ya empieza a hacer un poco de fresquito estamos aquí en el desierto en las dunas con los camellos con los son dromedarios porque tienen una joroba y aquí delante y aquí delante va carlos 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 que pasa tío aquí aquí va carlos y nada yo voy aquí detrás y ves nos cogemos aquí y nada la verdad es que bueno es van andando simplemente y ya está pero es chulo es un animal muy noble muy guapo y nada hacen un ruido súper chulo 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 ¡Gracias! Bueno, nos vamos a ir porque está súper, súper nublado. Qué cosa rara, pero bueno. Aquí está todo el grupo que hemos ido a ver la salida del sol, que al final no ha salido porque está... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está encapotado, pero hemos andado y hemos trepado por las dunas y... ¡Equipo! ¡Equipo! Aquí en el puto desierto. Ahí viene Pedro, que viene de ver el sol. ¡Amanecer! Bueno, aquí estamos en pleno desierto y ya está amaneciendo. Está precioso. La verdad es que no solo están nuestras jaimas, sino que hay al menos tres grupos más. Escuchas, ¿no? ¿Te orientas? Sí, yo voy bien. Estamos aquí en el desierto, que nos venimos porque el sol no se ve, porque está nublado. Y estamos en las dunas. ¡Equipo! ¡Uepa! Vamos a bajar una duna. ¡Vámonos! ¡Wee! 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 Espérate, que me componga. Nada. Espera, que aquí se han caído. Nada. Me las pongo yo en la cabeza. Vale. Perfecto. Aquí, ¿dónde estamos? Hola, buenos días. Es el patio donde están las jaimas. Aquí estamos en el complejo este de las jaimas. Aquí a un lado se ve donde hemos comido o cenado y desayunado. El comedor. Y por la noche todas estas farolitas que hay estaban encendidas. Y aquí estábamos sentados en estos sitios. Sí. Aquí sentados. Y aquí donde cantaban y todo el rollo. Y esto es esta jaima. Y ahora vamos a ver una jaima. Esta jaima. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Es que es espectacular. Hay que grabarla porque es que es espectacular. Es que vamos, hay hoteles que... Voy a encender la luz. Tenemos luz y todo. Se ve una habitación súper amplia, una cama súper grande. Se ve la luz de la calle también. Aquí en el rincón hay una mesa con dos pubs por si alguien se quiere sentar. Y al lado hay otro portal con unas cortinitas. Y dentro tenemos el váter a un lado. El lavabo en medio. Y la ducha en el otro. O sea, una pasada. Hemos tenido luz, agua, wifi... En fin. Hay wifi todo. Hay un pedazo de cama que flipas. Sí, sí, sí. Y bueno... Y mesa aquí... Es una pasada. Para poder escribir una mesa y una silla. Ya nos vamos del desierto. Ah, sí. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Todo bien? Aquí el que conduce aquí. Aquí está. Ven, ven todos. Hola, hola. 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 Aquí delante. Aquí tenemos el Valle de las Palmeras. Se llaman el Palmeral. Y por lo visto hay como unas 350.000. Muchísimo. Venimos ya hace bastante rato que circulábamos con el autocar y se veía de más cerca. Venimos del desierto y ahora vamos a Fez otra vez. Eso mismo. Acabamos de entrar en la Medina de Fez. Y bueno, curiosamente aquí hay una plaza que está lena de gatito que la gente les da de comer. Bueno, ahora vamos a entrar en un mercado. Es como un mercado que hay aquí. Y venden cosas. Venden cosas de comer. Sí, venden comida y todas las marquesinas que tienen los portales son de madera de cedro. Continuamos la visita de este mercado. Hemos pasado una zona que había carne de bosca porque las tienen ahí sin nevera y colgadas al aire. Pero bueno, es bonito, hay detalles que son bonitos. En el techo pues hay como claraboyas de madera. No, sí, ya estoy grabando. Aquí hay una escalera que también hay un zapatero. Y venden zapatos, a ver con zapatos. Aquí en Fez tenemos un puesto todo de higos secos, cacahuetes, dátiles de varios tipos, almendras. Y aquí pastelitos, muchas pastas para el té, aceitunas. Bueno, está curioso. Seguimos viendo. Continuamos con la medina. Ya hemos salido de la parte de comida, o sea, del mercado. Pero hay cosas muy curiosas. Hay gente que arreglar máquinas de coser. Hay gente que hace cuchillos. También había una pequeña joyería. Aquí hacen cosas de latón tan típicas para ellos. Para farolinos y lámparas. Y está el hombre ahí, pues que es una plaza en la que están trabajando metales. Está haciendo platos, ollas. Ahí enfrente hay unas bandejas típicas y de teras, de esas que usan ellos, tan bonitas. Está lleno de orfiebres esto, pero de en plan de latón. Nos adelantamos un poquito que no pasa nada. Continuamos con la visita por la medina. Y bueno, esto es otra vista de las cales que hay en el interior. Hemos seguido pasando por varios comercios entre los peleteros, zapateros. Una vista desde el negocio de pieles que hay. En un super negocio de pieles. Es como una fábrica donde se hace todo. Aquí abajo hay las tinas donde las mojan con agua y con excrementos y con rollos para curarlas. Y de fondo se ve una vista bastante buena de una parte de la medina. Es una pasada. Esto es otra parte de nuestra visita a los peleteros. Se puede observar aquí una nave que es muy bonita con un techo decorado, con una claraboya y unas ventanas arriba que llevan unas brechas muy artesanales. Y de paso pues se ve lo que hay expuesto en esta zona. Bueno, este edificio se llama Zawiat Sidi Ahmed Dijani. Este señor se fue a África Negra, a los países subsaharianos, que ha convertido muchos países africanos a la religión musulmana. Aquí estamos en una tienda de especias, súper labrada de columnas y de techo, con una claraboya y una lámpara celular. No sé qué tipo de metales, hay por muchos sitios. Pero es preciosa y además un montón de especias. En el siglo XIV. Ahora nos encontramos en una sala de oración que utilizaban los estudiantes. Bueno, por ejemplo, a mi derecha hay de frente, hay como una lucha. En la dirección de la Meca, le llamamos el Mijarab. Ahí es donde se pone el imán. ¿Y cómo está? ¿Has visto? Bueno, aquí tenemos una parte de la medina que es a base de dulces. ¿Tú roncitos? Sí, son turrones. Esta es la universidad. Sí, antes era la más antigua, ahora es la segunda. La primera hora está en Casablanca. Bueno, aquí es una calle, como vemos, seguimos en la medina. Completamente lena, lena, lena de vestidos de mujer y de zapatos y de telas. Y arriba hay como un enrejado para que no caiga nada encima, es todo de madera. ¿Sí? 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 Me estamos pasando a Pedro ambientando en modo de los músicos de la cena. ¿Sí? 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 Cúcula muy bonita, todo trabajado, aquí hay un negocio de alfombras y de otras otros avalorios para decorar sus casas. Bueno, esto es un poco de interior porque no lo podemos pasar. Es precioso, está súper labrador, con muchos poderes. Aquí es la puerta que da que los ángeles estarían en tu casa. Hemos llegado a la puerta. Estamos en la Plaza de los Carpinteros. Nos hemos acercado a la fuente, la más antigua de la Medina de Pes, que era también en nombre de Fuente de los Carpinteros. Hay una calle donde quedan todos los carpinteros aquí de Pes. Aquí tenemos a Pedro, la fuente más antigua de Marruecos. Aquí estamos ya reunidos con el grupo. Podríamos entrar a comer a un restaurante de aquí de Medina. Estamos dentro de la Medina. ¡Hola! Y aquí la gente desmadrada. Todo el mundo aquí. Bueno, aquí tenemos otra calle de esta Medina. Esto está dedicado a vestidos, los adornos que llevan los vestidos de las mujeres. Entonces, curiosamente, hemos pasado de una calle que casi todos eran hombres que cosían. Aquí hay un vestido de novia. Pero no vas a dejar sol. No te voy a dejar sol. Saliendo también de la caixería, de las puertas, hay también otras tiendas que venden un poco de todo. Esto es la caixería, se llama. Se incendió. Y aquí hay más de 300 tiendas. Muchísimas tiendas. De ropa, zapatos, chilabas, cinturones, pieles. Aquí estamos sentados en una cafetería. Y están llamando al rezo, a la oración. Y aquí estamos todos. Todos los que no compramos. Todos los que no compramos. Hola, buenos días. Aquí tenemos a Pedro con uno de los burritos que son propios de aquí, de la tierra, de Marruecos. Son más pequeñitos que los que tenemos en Mallorca, por ejemplo. Y más oscuritos. Puesto que alrededor tenemos un enorme pantano que suministra agua a todas estas tierras. Esta es la entrada de la ciudad arqueológica de Volubilis. Por un burus. Aquí estamos en las ruinas romanas de Volubilis. Está catalogado como patrimonio de la humanidad. Aquí hay restos de caminos empedrados que construyeron ellos. Aquí a mano izquierda se ven una serie de piedras. Bueno, como bloques de piedra que se ve que había alguna construcción. Bueno, estas piedras que vemos son piedras negras, es mármol negro que a lo visto, según el guía nos ha explicado, viene de esas montañas que hay aquí delante. Las traían para ir haciendo las construcciones. Aquí ahí se ve como unas paredes que se ve que se ha derruido una casa. Hay bastante más piedra de esta negra, mármol negro. Para ellos esta puerta era la salida hacia los que iban a Tanger. Y nos giramos hacia la izquierda y aquí hay la avenida principal. Y ahí enfrente hay la puerta que iba hacia Rabat. Aquí seguimos viendo columnas, algunas grabadas muy curiosas, que son restos de una construcción. De mil y pico, de dos mil años. Dos mil años antes de Cristo. Y estas columnas de aquí delante, con las paredes a dos lados, si hay algún portal, es la casa de las termas. Estamos ya dentro de la casa grande, que se corresponde con las columnas que hemos visto antes, y donde se verán las termas. Estamos recorriendo lo que es esta casa, que aunque está bastante derruida, pues se ven paredes, tramos de paredes. Ahí hay una entrada, una sala grande, en la que se ven unas columnas rectas de dibujo y unos cápitales arriba. Aquí tenemos un cápital muy conservado. Lástima, las columnas están, como vemos, todas ya rotas. La mitad no están. Tienen dibujos muy guapos. Pero esto estaba arriba como, digamos, terminación de lo que era la comida. Aquí detrás también hay unas columnas, bastante conservadas, y sigue habiendo como una especie de estanques para las aguas termas. Bueno, aquí hay un suelo muy bien conservado, que pertenecía al comedor, donde comían barcos y… La familia. La familia. La familia. Y se ve todo, pues, como micropiedras de diferentes colores que hacen este mosaico. Bueno, aquí hay, bueno, según el guía, una especie como de jacuzzi, que es donde ellos estaban, pues, con las aguas termales. Y ahí detrás, hay otro suelo que no podemos pasar porque hay que conservarlo, no se puede pisar, pero que se ve perfecto el dibujo y los colores. Aquí tenemos a Pedro intentando disfrutar del jacuzzi. Falta el agua. Sí. Y más cosas. Bueno, aquí ahora el guía ha tirado un poquito de agua y se ve el acróbata. Está encima de un pulvo y va montado del revés. Y se aprecian un poquito, pues, más los colores que tienen estos mosaicos. ...de política de época romanos. Aquí la plaza pública. De las puertas a la izquierda con significa la basílica, la corte. Sí. Sí, después otra, eso de la gente aquí. No, sí se ve, hay unos arcos que accedían a la plaza. Bueno, aquí hay, en total son ocho arcos, ir a la entrada, la basílica y la corte. Se aprecian columnas ya muy, muy, muy derruidas, algunas bastante enteras. Hemos llegado a Menes y después de pasar por debajo de la muralla nos encontramos con un paseo muy grande. Al fondo se ve un minarete, que es el típico campanario de las medinas, se llaman, de las iglesias. Esto es parte de la muralla y aquí enfrente tenemos una puerta de entrada, que es muy bonita esta cerrada. Supongo que es madera de cedro y arriba está lleno de repujados en tonos azules y amarillos. Ya hemos comido y ahora parece ser que nos dirigimos a un mausoleo. Aquí hay una zona que hay comerciantes y hay unos jardines bastante bonitos. No son muy grandes, pero son muy bonitos. Y aquí está el grupo y aquí detrás también. Esta es la puerta de entrada del mausoleo, muy bonita. Todas grabados de piedra y una gran puerta de madera con la forma que tienen hilos. Aquí está Pedro, al lado de un soportal precioso, hace como un patio antes de entrar al mausoleo. Seguimos con la visita de este mausoleo. Aquí hay un techo todo repujado con colores dorados, rojos y verdes. Unas lámparas también de estas de metal que tienen aquí típicas y tres arcos muy, muy trabajados. Estamos en la medina de Meknes. Las calles son mucho más anchas. Mucha artesanía también, mucho comercio. Es lo mismo, es lo mismo. Pero bueno, esto está más aireado, no hay casas que pasen por encima. Aquí hay una calle con pórtico porque hay casas encima. Se ven vidas de madera y es típica de esta medina. Aquí hay unas sentientes en plena plaza de Meknes. Y el hombre, pues ahora con una corneta de estas suyas, pues quiere demostrarnos cómo las domina. Y ahora he sacado otra. Te estoy grabando. ¡Súbalo! ¡Súbalo! ¡Jajajaja! ¡Súbalo! ¡Súbalo! Mira, tengo en el cuello. ¡Una foto por favor! ¡No! ¡No. 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 No haces haciendo eso en el celeste! ¡Escolico! ¡Hay algo que nos acompañe! ¡Susote! ¡Susote! ¡Me cagolico! ¡En su saludo! ¡No, no! Gracias por ver el video.